Tenemos el privilegio, el honor de tener aquí a uno de mis ídolos más grandes, es importante decirlo. Una de las personas más sensuales que yo he visto en vivo y que huele más rico, huele a coco. ¡Roberto Palazuelo! Gracias, gracias. Oye, eso de que huele a coco, coco de palmera. Ah, no, de otras cosas porque yo... Sí, huele a coco de pal... ¡Ah, rico! Hasta siento que es como calor en los muslos cada día. Es un honor que te integres al equipo de la Resolada News, aunque sea por un día. Estoy a tus órdenes. ¿Dónde vamos a cobrar o qué? El velo del cobro. Ah, no sé si Ventaneando ya cubrió lo de la cuota del cobro, ¿no? No, no cubrieron más que lo de allá. Entonces, ahí vamos. Ahorita lo arreglamos, Capri. ¿Tienes tú una filosofía de vida que se basa en qué principios? En darle al universo para que el universo te dé a ti. Entre tu escala de valores, ¿qué tan importante es para ti el placer? Es muy importante, pero siempre antes Dios, el amor y la salud. ¿Qué andas haciendo hoy en día? ¿Dónde estás viviendo la mayoría del tiempo? ¿Y cómo es un día diario de Roberto Palazuelos? Bueno, me muevo mucho. A veces vivo en Acapulco, en Miami, en Cancún, en Tepoztlán. ¿Tú crees que la mentalidad Palazuelos tenga esa capacidad de aprovechar cualquier clima? Hay que adaptarse a cualquier situación. A ver, para la hora me quito más. Es normal. Así es. ¿Qué es lo que se siente? Espérate, espérate. Mexicali, por ejemplo. Pues ahí hay buen solecito. Pues sí. La gente es muy amable, conozco, ya he visitado. Calor extremo, una cheve, ¿no? Una caguama, ¿no? Una caguama. La mexicali hay que tener una caguamota así, bien fría, y bueno, y también unas noceñas, ¿no? ¡Oh! Las mexicalis son... Exacto, muy bien. Y aparte te puedes cruzar. Cruzar de cruzar de... Cruzar fronteras y cruzar... No, ya no quiero tener hijos. ¿Por qué no? ¿Me puedo cruzar la frontera? ¿Cuántos hijos tienes hoy en día? Uno, no, claro que sí quiero tener una niña. Ay, no, noticia exclusiva en La Resolana. La Resolana, Roberto Palazuelos, nos va a dar la bendición de más crías de la Resolana. Ojalá Dios nos escuche y nos lo mande. Yo que tú, por cualquier cosa, por eso del maldito tiempo, andaba a congelar un poco de tu extracto vital. Estoy en eso. Justo me leíste la mente. ¿En serio? Porque cuando tú lo congelas, tú puedes... Entonces ahí el hombre es el que te da el sexo y los ojos. Entonces yo quiero una niña, mujer y ojos azules. Perdón que me salga del tema, ¿cómo congelas tú tu néctar? Tienes que ir primero a un lugar en donde tienes que sacar el néctar. ¿Tú lo haces o...? No, lo tienes que hacer tú, las manos muy limpias, muy desinfectadas y no puedes hacer crema. ¿Ya lo hiciste? No, pero ya me contaron. Ah, ok. Ya me contaron porque lo quiero hacer. Entonces una vez que caen ahí, inmediatamente los meten a un microscopio y ven cuáles son los más rápidos o los más fuertes. Que supongo que todos tus espermatozoides son perfectos. Deben de ser muy veloces. Sí, muy veloces. Brunceados todos. ¡Vamos para allá, güey! ¡Vamos a la alberca! ¿Dónde está la alberca? ¡Dónde está la alberca, güey! Podríamos ir contigo a acompañarte. Inclusive tú puedes ayudarle. Zamora te puede ayudar a la extracción. No, 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 Zamora no. Es algo muy íntimo. Zamora no, 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 yo ahí me concentro, no te preocupes. Muy bien, haznos el favor al mundo de tener más hijos. Lo voy a hacer, te lo prometo, ya lo estamos anunciando aquí. Tomando en cuenta el clima de Tulum, ¿cuál sería el plan perfecto si yo algún día voy a Tulum? Bueno, el plan perfecto es que estés en uno de mis cinco hoteles, porque si no te van a malatender en otros. Una buena ropita así casual. O sea, llegas al aeropuerto, te ocurre. Yo llego al FBO, tú llegas al aeropuerto, pero de ahí ya me voy yo. Ya de ahí te vas para allá. Es como el FBI. Llegas a Tulum, vas o menos como a las 12, 12 de la tarde. Rijo, delicioso, pides unos marisquitos, un coco frío con ginebra, una camiseta así bien, unas bermuditas. Bermuditas que se ven medio huevo. Esas muy cortitas. Yo te he visto que traes traje de baño muy corto. De medio huevo. No. De medio huevo, pero sí cortitas. Ok. ¿Eh? Y ya ves el atardecer. Uf, es lo más lindo el atardecer en Tulum. Con un cenote o con los amores de tu vida, ¿no? No me limites. Es posible amar a varias personas. Claro, claro. Me estoy aprendiendo tanto. Corazón de condominio. Me estoy aprendiendo tanto. A partir de ahora voy a congelar mi esperma y amar a varias personas. Así es, Capilla. Una habitación en Tulum te anda costando entre $700 y $1,000 dólares la noche. ¿$700 y $1,000 dólares la noche? Sí, papito. Pero tú tienes una cortesía en el Diamante K, en el Ajao, en el Ganesha, en el que gustes. ¡Ah, güey! ¡Ya quedó grabado, eh! ¡Ya quedó grabado! Muy bien. Ya quedamos aquí. Me comprometí, ¿eh? Al aire. Eso. Y hay dos compromisos. Bueno, tres compromisos. Hay una prenda de Roberto Palazuelos que me va a llegar. Varias prendas. Voy a tener una noche en un hotel Roberto Palazuelos y voy a tener un poquito del extracto congelado de Roberto Palazuelos. No, eso sí no. Eso sí no, papito. Tú vas a congelar el tuyo, Capi. Para clonarlo. Tendrías la capacidad con esta mentalidad ganadora, positiva y bendecida que tienes de armar un planecito en el Polo Norte, incluso con el clima extremo del Polo Norte. Me encantaría. Fíjate que siempre se me ha antojado muchísimo ese viaje. ¿Cuál sería? Así en un barco así que rompa glacial y si no, y venía así en medio de la nada, un abrigote así y luego otros abrigotes acá. ¡Ah! Ya sabes. Unas pieles. Sí, unas pieles así de cualquier nacionalidad. Y una muy buena comida, unos buenos coñacs, unos buenos tequilas y olvídate a gozar el Polo Norte. Y si me encuentro a Santa, pues a chupar con Santa. ¡Ah, eso! Roberto, pero tiene la capacidad hasta de disfrutar el Polo Norte. Muchísimas gracias por bendecirnos con tu presencia. Hombre, muchas gracias a mí por invitarme. Muchas gracias a todos, a Azteca, por dejarme entrar a sus instalaciones. Y gracias a México por ser México. Por ser México. Así es. Mucha gente ha estado diciendo que tenemos un parecido, de verdad, casi, casi gemelos. Podríamos regalar aquella cámara. Yo siento que eres más guapo tú. Vamos a... Me opacas, pero bueno. ¿Para que quede registrado? ¿Cuál es la pose? Enséñame la pose para hacerlo. ¿Se aprieta el labio? No, no, no sé si. Como un poquito se saca. Serio, un poco serio, sí. Muchas gracias, espero que se repita la visita. Hermano, fue un placer. Te lo digo de empresario, empresario. Sí, me capí. Te respeto mucho. Te espero en Tulum, ya dije, ¿eh? Ahí voy a llegar un drogado, miado algún día. No, no, drogado. No, por favor, no, drogado. Eso se va a Tulum, ¿no? Yo, mi única droga es el amor. ¡Eso! Con eso me despido. Eso, muy bien. Nosotros continuamos en La Resolana News. Qué buen momento. Ojalá se quede la esencia a coco.